Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo un review de la carpa Himalaya 2 de Doif. Es esta que es para dos personas, pesa aproximadamente 2 kilos y medio, tiene protección UV de 50 y ahora voy a ver un poquito las especificaciones que trae en la caja. Bueno, dice que tiene 1 metro 10 por 2 y 20, tiene sistema de ganchos, correa de ajuste, es de rápido asmado y las varillas son de duro aluminio. Es una carpa profesional de montañismo. Bueno, ahora vamos a abrirla. Bueno, viene un folleto con los productos que vende Deutz y acá tenemos la carpa. Viene con esta funda, acá tiene escrito Doif, Himalaya 2 y es así. Bueno, acá viene algo que creo que es un manual de instrucción, que lo voy a necesitar porque es mi primera experiencia con carpas, así que nada. Bueno, si lo abro de acá queda más fácil, ¿no? Viene así. Ahora me acerco y muestro un poquito más de cerca, ¿ok? Bueno. Viene esta bolsita. La vamos a abrir. Que, bueno. Viene una soga. Desculpen mis palabras porque no entiendo nada. Que en cada puntita viene esta plaquita de metal, que no tengo idea para qué sirve. Pero vamos a descubrir juntos. Y también viene eso, que son las estacas, que creo que es para fijar la carpa del piso. Viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, siete, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, tres. Son así. Viene escrito Doil y son de duro aluminio. La segunda funda Que es más Más grande Creo que son las varillas Por el tamaño Ahí la vamos a abrir Viene así Viene dos Amarillas y una roja No tengo idea La diferencia de los colores Por qué Pero También son de duro aluminio Y son bastante livianas Y según dice Es bien resistente Bueno, otra parte que viene Es Esta En este color naranja Que es el cubretecho Tiene protección V de 50 Y también es impermeable Hasta 5000 milímetros de agua Y por último Tenemos esta parte azul Que es el piso Y la carpa En sí Bueno, en esta parte Que es la carpa Dice que tiene respiradores laterales Y delanteros Para una mejor circulación del aire Bueno, ahora Voy a armarla En el aire libre Espero que logra Y no necesita ayuda de nadie Así que invito a ustedes A venir conmigo Vamos Estoy aquí en la terraza Vine a intentar Armar sola La carpa Espero lograr Ignoren El ruido Del avión Del viento Porque Es el único lugar Que tengo para grabar Así que nada Vamos a empezar Bueno Este De color azul O el viento Es la Bueno La carpa en sí Ya la abrí Más o menos Acá Está al lado de la puerta Y allá Los pies Si El viento me deja Ahora Vamos a poner De las varillas Bueno Ahora Vamos a abrir Las varillas Y se abre Así Es muy divertido Tenemos Una varilla Allá Abierto Bueno Son dos Amarillas En la roja Las amarillas Van cruzadas En la diagonal Y esta Va acá Adelante Bueno Ahora vamos a poner Las varillas Las varillas Tiene Esta puntita En cada lado Y tenemos Que poner En esta Cosita acá Tiene dos No sé No sé En realidad Cual la diferencia De poner la primera En la segunda Pero vamos a probar Pongo acá Y la otra punta Pongo en la otra Diagonal Bueno Ahora La otra punta Vamos a poner Acá Bueno Bueno Cuesta un poquito La roja Va Así Cruzando Las dos amarillas Acá Al costado Hay también Lo mismo Que adelante Así que nada Chau Hay también Chau Más Chau Hay también Más Hay un día Chau No Bueno, ya tenemos las amarillas armadas Ahora en la carpa hay unos ganchitos como este Que es para atar, para sostener la amarilla con la roja Es difícil explicar, así que voy a hacer y miran para que sea más fácil mirar Y enganchas así los dos juntos Y después también hay estos ganchitos que los vas armando así Y va dando estructura a la carpa Y va tomando forma Acá al costado a lo mismo Acá hay otros ganchitos Y lo vas a poner Y aquí enganchas las dos varillas juntas Y lo mismo de este lado Bueno, ahora la carpa ya tiene estructura No es tan difícil, me imaginaba más difícil Por ahí las varillas, viste, que se cae a un lado Intentas poner el otro Pero, no sé, con dos veces que armás Creo que ya te agarrás la práctica Y haces así rapidito Aquí tenemos la puerta que se abre en pos completo Podéis tener la puerta así cerrada Con, no sé, un pozo que bloquea la luz Por así decir O si no Puedes abrir Esto lo doblás Tienes un ganchito acá Y lo pones Y así queda guardado Y podés dejar la puerta Solo con El mosquitero Así te entra aire Se escule el aire adentro Pero no te pasan los mosquitos Los bichos Esas cosas Ahora voy a entrar Para ver Qué tal es Si es grande Si no es Ay Dios El viento se quiere llevar a mi carro Bueno Bueno Yo soy Un poco chica Así que Me va bien Igual la carpa es para dos personas Sinceramente Yo no me imagino Acá con dos personas Así cómoda Cómoda Yo soy un poco Caustrofóbica Me daría cosas Pero hay gente Que dice que se puede dormir bien Cambiarse acá adentro Tranquilamente Así que Veremos Bueno Les traigo Adentro la caspa Conmigo Bueno Acá ya no me da altura El techo Tengo que Quedar más Para la puerta Bueno Allá Quedan los pies No sé si pueden ver Acá hay unos ganchitos Acá en la punta Hay uno de ese lado Hay uno de este Y hay uno también Acá Que puedes Poner la linterna O una luz Que tenga O cualquier cosa Que quieras Poner ahí Así que nada Bueno Ahora voy a poner El cubretecho O la falda Como quieran llamar Aquí Ponerle que ahora El viento me ayudó Un poquito Bueno Bueno Para dar El cubretecho Con la carpa En sí Hay un sistema De tic-tac Que lo único Que tenés que hacer Es esto Y después Que esté todo Tira hacia acá Para ajustar Para que quede bien Tensionada La falda Hay uno En cada punta Y también Hay Veintas Estas tiritas Que También Atás Para que Quede todo Bien Firme Bueno Aquí tengo Las estacas Y la cuerdita Esa Que por lo que leí Se llama El viento Bueno Según El manual La estaca Tiene que estar A 45 grados Al contrario De la carpa Si la carpa Está acá Tengo que poner 45 grados Así Acá no tengo Como poner Porque estoy En cimento Pero Creo que No debe ser Tan difícil Usar Y Esto va Así Lo pones 45 grados Y en la falda Hay Unas Tiritas De esas Como Gomitas De pelo Y esto Lo vas A poner Así En el mismo Bueno Bueno Aquí tenemos La puerta Que abre Nada más Hasta la mitad Y Cuando pones Las estacas Acá Esto va a quedar Así Entonces Cuando abrís Que también Puedes No sé Enrollar Acá Para quedar Viestra Y Lo fijás Bueno Cuando lo abrimos Así Ahí los muestro Aquí afuera Queda Una ara Extra A la carpa Donde puedes Dejar Las mochilas O Todo Que no querés Tener Adentro De la carpa O Fugarero Esas cosas Y así Queda La carpa Solo Para dormir Sin molestar Aquí tenemos El viento Que es Como es una carpa De montaña Tanto para nieve También sirve Esto se pone Allá atrás Y lo fijás Bien tensionado Para que De estabilidad A la carpa Y también Cumpla su fusión Adecuadamente De impermeabilidad Tiene esto acá En la falda Para cuando llueva O Hay nieve La agua O la nieve Se escurra Y no va todo Para adentro De la carpa Así Quedamos Aislados Y esto se pone Acá En manual Hay un modo Específico De atar Los cables Y tensionar Y después Y después De esto Se fija Con una Estaca Al suelo Bueno Esta carpa Himalaya 2 De Doi Está costando 16,942 Pesos Bueno chicos Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Próximamente Voy a tener Mi primera experiencia Con camping En un lugar Hermoso Así que Les invito A que Suscriba A mi canal Para acompañarme En esta nueva aventura Y bueno Si te gustó Me das un like Si todavía no estás Suscrita al canal Suscríbete Si tienes alguna duda Alguna consulta O algún tip Para dejarme Seré muy grata Así que Un beso Y hasta el próximo video Bye Bye